¿Qué es ese loco? Ya van como 5 veces que pasa corriendo ese atrás de mi, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Jump Force. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Y me ven vestido de traje porque... Bueno, esto es un secreto. Digo, todavía no es revelado a nivel internacional. Pero fui a una entrevista de trabajo aquí con el capitán Nick Fury para ver si me quedo con el puesto de capitán. O sea, uno de los tres del equipo alfa de Beta o Gamma. Uno de ellos será despedido. ¿Quién? Goku. Sí, sí, sí. Le voy a quitar el trabajo a Goku y a partir de... No sé cuándo, digo, si me contraten, si no... Supongo que todo dependerá de cómo nos vaya en las batallas a partir de hoy. Pero igual, me quedo con el trabajo de Goku. Es más, tengo un transporte digno de un Godinez cualquiera. Veanme. Veanme, de traje y en mi moto. Ya estoy listo para irme a trabajar y todo formal y todo bien peinado. Y huelo bien y toda la cosa. Pero bueno, vámonos a hacer las misiones del día de hoy. Vamos a entrar acá con esta señorita. Creo que todavía tenemos misión... ¡Oh! El caballero de Pegaso. El caballero de Pegaso transmitiendo el oficio. Ese tiene que ser... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Este... Sé cuál es. Boku no Hero, ¿no? Esto tiene que ser Boku no Hero. Esto obviamente es los caballeros del Zodiaco. Ok. A ver, vámonos primero. Vámonos primero con los caballeros del Zobaco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tengo ganas de... De esa pelea. Dice que vinieran para hablarles de un posible nuevo miembro de la Jump Force. Lo siento, no me interesa. Cállate Sasuke, no te pregunte. Escúchame por lo menos. Cuando los Venoms amenazaron su mundo, fue uno de los que les plantaron la cara. Pero ahora está bajo el flujo de un cubito negro, como lo que le pasó a Vegeta. Ah, también se le metió por ahí. Sí, igualito. Y está en Nueva York, así que será una misión peligrosa. La Gran Manzana, la ciudad más desastrosa del mundo. Tienen que ir para allá. Sé que podrás hacerlo. ¿Qué? Habló con Sasuke directa... ¿A mí no me pelan? A mí no me pelan. Nadie me pela jamás. Habló con Sasuke directamente y yo soy el que voy a hacer todo el trabajo, como siempre. Ah, vale. Lo haré. Como que esa conversación no quedó ahí, ¿no? Digo, eso se lo tuvo que haber dicho a... Al Capi. Como por qué decírselo a Zeya. Bueno, ya. Eso ya son otro tipo de cosas. Por cierto, traigo nuevas habilidades. Les dije que iba a tener nuevas habilidades, ¿no? Ok. Ok. Ya sacaste al caballero que llevas dentro, ¿no? Ven para acá. Ven para acá. ¡Ándele! ¡Esta es una de ellas! ¡Esta es una de ellas! Por eso me quedé callado. Estaba esperando el momento justo para aplicarse la IQ. ¿A poco no los dejé con la boca abierta? Están impactadísimos quedaron, ¿no? ¡No! ¡No, no, 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 no. Nada. Ok. Ahí vas. Un Kamehame. Bien, perfecto. Me gustaría aplicarle el ulti para que lo vean también. Me gustaría mucho aplicárselo. Pero creo que no se va a poder. Me tiene que pegar más. Si quiero poder hacerlo, necesito que alguien me golpee más de lo que me está golpeando sella. Vamos. Ahí está. Lo tenemos ahí. Bien. Todavía sigo teniendo... Sí, todavía sigo teniendo el Detroit o Smash. ¡Dale! ¿Quién sabe qué iba a hacer? Pero se lo interrumpí. El Detroit o Smash es el ataque más bonito que tengo ahorita, ¿eh? El más bonito de todos. Digo, yo sé que el Kaioken también está chido, pero este... Este está todavía mejor. No sé, me gusta meterles un puñetazo y que salgan volando. Epsilon, otra vez se te pasó la mano. Lo dejaste todo guango ahí en el suelo. Puede que haya perdido la conciencia, pero seguro que recuerda cómo luchar. Vámonos, Epsilon. Recupera en el cubo. Y nos regresamos con el profesor. Digo, con el capitán. Con el director. Capitán, director, lo que sea. Pero con él. Bien hecho, Sasuke. Epsilon. Debe ser Seiya. Bienvenido a la base de Umbras. Pido perdón por los golpes. Creo que a Epsilon le metí una patada en los Gumaros. No sé. Yo sé que es sucio. Perdonen. ¿Sigues con eso? Olvídalo de una vez, caray. Lo que pasó, pasó. Lo que pasa en Epsilon se queda en Epsilon. Ya, olvídalo. Ahora lo único que importa es el futuro. Tienes razón. Gracias. Mira, ya llegó Naruto. Siento llegar tarde. Justo lo que necesitábamos. Oye, director. Ay, sí es director. Ya ven. ¿Quién es el nuevo miembro del equipo Gama? Soy Seiya. De Pegaso. Uno de los caballeros del Sobaco. Encantado de conocerlos a todos. Y ya. Con eso así de fácil tuvimos a Seiya en el equipo. Pero, pero. Aún más importante. Es el de... Este, este, este es el que... Este es el que se me hace más importante. El caballero del dragón. ¡Oh! ¡Oh! Ese también muy bueno, eh. Transmitiendo el oficio. Vámonos primero con este. El de transmitiendo el oficio. No sé. Me suena, me suena, me suena Boku no Hero. Epsilon. Trunks. Hemos recibido una señal de los Venoms. Otra vez en Nueva York. Es una señal fuerte. Así que... Podría haber un nuevo guerrero en los mundos de Jump. Vamos, Epsilon. Como que ya... Como que de repente... Ya las conversaciones son así como que muy... X, ¿no? Se aburrieron de poner conversaciones largas. Vaya. La ciudad es un desastre. La señal de los Venoms procedía de aquí. Yo buscaré por aquí. Tú ve por allí, Epsilon. No hace falta. ¡Ay! No, no era. Me sonaba como si fuera Boku no Hero, pero... Parece que no. Yo creí que... Ok, bueno. Me confundí por el título. Yo pensé que estaban hablando de Midoriya y de... Y de... All Mighto, pero parece que no. ¿Quién eres? Me llamo... Kenshiro. Kenshiro. Y hoy es el día... En el que se van a pelar los dos. Lo controla un cubo, ¿no? Digo, no creo que tenga el Sharingan. Así que... Debe ser un cubo. Por su culpa. Mi mundo acabó envuelto en llamas. Murieron muchos inocentes. Pagarán... Por ello. Con sus vidas. Espérate, espérate, espérate. Yo... Yo no fui. No sé de qué caramba se estás hablando. Si de hecho venimos a ayudarte. ¿Cómo... ¿Cómo, cómo me dices que fue mi culpa? Te están controlando. Tienes que... Volver en sí. ¡Cállate! No te pregunte. Y la aura negra que ves... Es el poder de mi dolor. Por eso me sale... Digo, si Goku sufriera tanto como yo... Se convertiría en un Super Saiyajin negro. Por eso el aura negra. Pero ahora sí. La determinación para luchar. En nombre del amor. ¡Maldición! Veo que no nos queda de otra que luchar. Vamos, Epsilon. Enséñale con tu traje. ¿Por qué me traje el traje? Digo... ¿Por qué me traje el traje? ¿Sí? ¿Sí? Sí queda... Sí queda bien. ¿Por qué se me ocurrió venir vestido de traje a una pelea callejera, caray? ¿Por qué, Kenshiro? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre en su sano juicio hacer semejante tontería? No debería, eh. No debería. ¡Ay! Ni siquiera llegaste. Bien hecho, genio. Bien hecho, genio. Ni siquiera llegaste. ¡Uy! Bueno, ese sí te la perdono. ¡Toma! ¡Ahí va! Ahí está con el Kaioken. ¡Toma! Aquí en realidad... No sé. Sí es el Kaioken, ¿no? Creo que sí esta habilidad es de Goku. Se llama combinación meteórica. Pero creo que para hacerla activa el Kaioken. Híjole, ya tan rápido sacó. ¿Ya tan rápido sacaste la artillería pesada? Vamos, Tron. Enséñale. Bien. ¡Exacto! Bien esquivado eso. ¡Adiós! ¿No le diste? ¡No le diste! Ni siquiera le diste, Tron. ¿Qué pasó? No, ok. Todo iba bien hasta que salió Tron. Se dieron cuenta, ¿no? Todo iba bien tan pop hasta que... Todo iba bien tan pop hasta que Tron salió a pelear. Ok. Vamos a pasársela. Vamos a pasársela. Es la primera vez que lo utilizo, creo. No me acuerdo de haberlo utilizado antes. Pero igual creo que sí. Ok. Le metió todo el combo. Y ya te encueraste, Tron. Para terminarla. Por si no fuera suficiente y hasta te encueraste. Ok. Ahí va. Ahí está. ¡Murió! Por lo menos defendió su honor, Tron. Por lo menos. Ya. Era lo mejor que podías haber hecho en este punto. Y digo, si ya la había regado por su culpa. Nos bajaron más de media vida. Todo iba excelente. Luego me pregunto en que por qué no utilizo a los demás. Me acomodo con mi personaje. Digo, por algo es mi personaje. Pero con Tron no me acomodé. Kenshiro. Entiendo tu dolor. Mi hogar sufrió un destino parecido. Tu dolor es real, pero ese poder no es tu determinación a luchar por el amor. Es una voluntad maligna que te controla. Epsilon. Agarra el cubo y vámonos de aquí. Ok. Ok, señor Tron. Patrón. ¿Por qué siempre Tron es mi jefe? Si es en Dragon Ball, Xenoverse es aquí. Siempre es mi jefe. Kenshiro. Tengo algo que pedirte. ¿Te unirás a nosotros y nos ayudarás a salvar este mundo en nombre del amor? Muy bien. Lo echaré a vuestro lado. Gracias. Eres bien amable. Y ya. Se acabó la conversación. Les digo que como que cada vez les da más flojera. Ok. Tenemos otras misiones de este lado. Creo que si venimos al equipo Alpha. Que es el equipo de Goku. Ya la vez pasada fuimos al Gamma. Que es el de Luffy. Aquí en el de Goku también hay ciertas misiones. O no sé si serán las mismas. Misiones libres. Misiones importantes. Son exactamente las mismas misiones. Mira. Qué locura. Mira nada más qué locura. Son exactamente las mismas. Aspirante a héroe. Ah. Esto también podría ser de Boku no Hero. A ver. Fallé en la anterior. Pero tengo una corazonada con esta. En la anterior fallé vilmente. Pero en esta tengo una corazonada de que sí es Midoriya. Midoriya. Me dicen que no pronuncio la ya. Pero sí la pronuncio. Nada más que como los japoneses. Así como que no se nota. Midoriya. Échale un vistazo. Sí, es él. Miren. Ven ese chamajito. De Laura Negra. Les parte la cara de un golpe. Así que tengan cuidado. Parece un superhéroe. Pero no me puedo creer que alguien vista así voluntariamente. Izuku Midoriya. Es más que su aspecto. El héroe más importante de su mundo lo seleccionó personalmente. Y se entrena en la mejor academia de héroes. ¿Y qué hace alguien así dando problemas por aquí? ¿Significa que los Venoms están ampliando su zona de influencia? Vale. Pero si salvamos a Izuku Midoriya. Alias el Deku. La Jump Force conseguirá un poderoso aliado. Así que manos a la obra. Vamos. ¿Qué hacen aquí muchachos? Muévanse. Vayan directo. Atrapar al niño. Y si pueden rompanle ese traje feo. Que tiene. Yo creo que... Míralo. Tiene cara de triste. Tiene cara de triste Midoriya. ¿Por qué? ¿Por qué le ponen esa cara a Deku? Uf. Uf. Tengo que conseguirlo. No pienso rendirme. No puedo defraudar a All Might. Ese pobre chico parece muy triste. Maldita sea. Así. Si es demasiado para ti. Déjalo. No puedes dejar que el cubo te controle. Eso no es lo que hacen los héroes. Créeme. Sé lo difícil que es luchar para estar a la altura de las expectativas. Tú cállate. Tú eres un genio peleador. No como tu padre que nació siendo un inútil. Tenemos que salvarlo. Va. Yo me encargo de mi... Se me hace que esta... A Boruto ya lo he utilizado. Supongo que será algo parecido a Naruto, ¿no? En su forma de pelear. Igual ahorita lo sacamos. No recuerdo haberlo usado. Pero creo que sí lo saqué una vez así como de rapidito. ¡Eso! ¿Qué se siente meterle un golpe en toda la cara a Midoriya, eh? ¡Caray! ¿Qué onda con... ¿Qué onda con Boruto? Conecta los... Conecta los combos de una forma muy loca. Aunque esté tirado el enemigo lo sigue atinando. ¿Qué pasó con eso? ¡Ay! ¡Sí me lo ganó! Y con un Detroit Smash. Igual. Detroit versus Detroit no estaría nada mal tampoco, eh. ¿Kidori? ¡Era obvio que me iba a ganar ese golpe! ¡Era obvio que me iba a ganar ese golpe! Niño, descansa. Yo me encargo. Niño, descansa. Yo me encargo. Déjale esto a un profesional de traje. El traje dice que soy profesional. Así que déjamelo a mí. ¡Vamos! ¿Te gustan los Detroit Smash, no? Ahí te va uno. Ahí te va uno. ¡Ah! Esta no te la sabías, niño. Esta no te la sabías. ¡Toma! No, creo que no sirvió de nada. ¿Dónde estás, niño? Ni siquiera te veo. ¿Eso? Y ya. Con esto queda listo. ¡Adiós, niño! No, todavía no. Todavía no quedas. Ok. Espérate, espérate. ¡A ver! Ok. Ok. Eso estuvo mal, pero... Ahí se termina. Todo por quererlo matar, agarrar... Lo quería agarrar para destruirlo, pero creo que salió mal. Así se va a llamar este video. Trato de agarrar a Midoriya y sale mal. No, no es cierto. Jamás. Ya estaba, Boruto. Gracias por tu ayuda. Que no sirvió de mucho que digamos. Epsilon, vamos. Recuperemos el cubo. Y llévate el casi... ¡Ay, no! Mira. Midoriya es el primero que queda en pie en mucho tiempo, ¿eh? Después de la pelea. Bien, bien, bien. Eso habla bien de él. No te preocupes. Ya estás a salvo. Normalmente todos quedan tirados. Pero él no. Deku aguantó vara, ¿eh? Aguantó vara. Buen trabajo, equipo. Bienvenido a la Jump Force y su cubo Midoriya. Queremos que luches a nuestro lado y que nos ayudes a salvar nuestros mundos de los Venoms. No tengo derecho a ser un héroe. Soy tan malo. Chihuahuas, ¿por qué tendré una autoestima tan baja? Porque estás menso, niño. No, 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 no. Es que usted no sabe, señor. Quiero ayudar a la gente con problemas y... Y no puedo acobardarme ante los enemigos que tengo delante. Pero el cubo negro usó esos sentimientos para controlarme. Nadie te culpa de eso, niño. Además, no creo que haya sido el cubo. Fue tu traje feo. Cámbiatelo. Puede que no, pero... Yo sí me culpo. Fui muy débil. Entiendo lo que piensas de cómo ser un héroe. Pero tan débiles son tus sueños como para que desaparezcan con una sola derrota. Mi sueño sigue siendo el mismo. Seguir los pasos de All Might. Y convertirme en el mejor héroe de todos los tiempos. Eso me gusta más. Recuérdalo. Y todo irá bien. Gracias, señor pelón. Y la cara de feliz. Bueno, ya le cambió la cara a Midoriya, por lo menos. Eso de pelear con traje ya no funciona. Para mí, a partir de hoy, pelearé a lo Street Fighter. Sin camiseta. Seré el macho el día de hoy. ¿Por qué me cargo aquí algo? ¡Oh! Todos se juntaron. ¿Y qué es? ¿Qué es la información de los héroes de los héroes de los héroes de los héroes de los héroes? ¿Eso también está aquí en este mundo? Sí, pero es donde se llama Mácterhórunn y México. Es donde se llama el lugar de los héroes 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 de los héroes. ¿Sí? ¿Qué es el héroes de los héroes? ¿Dónde se llama? ¿Y yo sin camisa? Bueno, es que estamos en una playa Digo, aquí sí combina Porque estamos en una playa Yo no tengo camisa Va conmigo, va conmigo Misiones Están hablando de que hay otra nueva misión El que no tiene magia Ah, caray Este sí no lo ubico Una juventud brillante No lo ubico tampoco Shinigami sustituido Sustituto Sustituto Va, vamos a esta Vamos a esta Vamos a esta Me suena Me suena Me suena Nos han informado de un joven con una potente aura negra Quiero que lo investiguéis ahora mismo ¿Es alguien de los mundos de Jump? ¿Como nosotros? Es probable Más bien Es seguro No hay nadie que no sea del mundo de Jump ¿No te has dado cuenta a estas alturas? Todos los que estamos somos de Jump Obviamente es de Jump, caray Estúdiale, chavo Se llama Ichigo Kurosaki Ya sabía Sabía que tenía que ser Bleach Dicen que tiene el poder de un cegador de almas Así que Extremad las precauciones Aparte tiene una espadita Tiene una espadota como de dos metros y medio Igual Tengan cuidado con eso Un cegador de almas Debe de ser como Botan Botan A mi me da igual Vamos, exilón Pues no sé quién será el tal Botan ¿Alguien sabe? ¿Ustedes saben? Si alguien ya vio ese anime A ver si me dicen quién es el tal Botan O Botan O como sea O como sea Ahí está, míralo Noto una energía espiritual ¿No se trata de energía demoníaca? En cualquier caso Debe de ser él ¿Cuánta seriedad? ¿Cuánto poder? El poder del cubo lo está absorbiendo Venga Vamos, exilón Tengo ganas de utilizarlo a él, eh Digo, la última vez le partí la cara muy fácil Pero Se ve que es buen peleador Igual ahorita lo sacamos Hoy soy Bruce Lee Ay, caray Oh Oh Ichigo Tranquilo, brother ¿Por qué tanta violencia? No seas así Ay, sí me dio Mi Detroit Smash no alcanzó para defenderme ¿Va? Eso es Vete a volar, Ichigo Itsugo 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 Kudosaki Ven para acá, Itsugo ¿Ya lo encueré tan rápido? ¿Qué poco aguantas, eh? ¿Qué poco aguantas vestido? Tú también me recuerdas a Grey de Fairy Tail Me recuerdas bastante Ay, sí quedó ahí parado Hizo como que me iba a atacar ¿Y cuál? Vamos Le toca al otro Le toca al otro, chavo Oh Buen ataque, buen ataque Bien ejecutado ese ataque Pero me toca Es mi turno, niño Wow Echichi me gusta Echichi me gusta Ese ataque sí me gustó, eh Qué buena definitiva La tengo que conseguir para mi personaje Sí, definitivamente la conseguiré para mi personaje ¿Cómo se llamaba? Pistola espiritual Pistola espiritual, ¿no? Se llamaba algo así Bueno La buscaré, la buscaré Ahora, Exilón Agárralo Brother Yusuke Te la rifaste, eh Te la rifaste ¿Cómo no tienes? Eres el primer personaje que agarro Que realmente se la rifa Bueno Más bien el primer personaje que me toca Porque de hecho Ya he agarrado otros personajes Como los que me agarro Por ejemplo Boa Me agarro muy bien con ella Sasuke Me agarro bien con él Ichigo Me agarro bien con él Recupera el cubo, Exilón Ya deja de estar parroteando Ok, perdón Perdón, jefe Hoy todos se sienten patrones Caray ¿Dónde estoy? Aú ¿Vosotros me habéis hecho esto? Somos bastante fuertes, eh Sin duda Consiguieron que despierte ¿Quiénes son? Ahorita te explicamos Deja que cargue la pantalla Y ya Te decimos quiénes somos Así que Es eso Los Venoms Ya han invadido mi mundo Mmm Sí Parece que todos los Mundos están pasando Un mal momento No conozco los detalles Pero nuestra sociedad de almas Está preocupada Dicen que es peligroso Que los mundos de Jump Estén conectados Así que ¿Has venido al mundo real A contactar con nosotros? Básicamente Pero no me puedo creer Que me hayan controlado Así de repente No tienes de qué avergonzarte Niño Tengo que buscar El poder dentro de mí Si no Nuestro mundo No tendrá Nada que hacer Contra los Venoms Estamos juntos en esto Pero yo solamente Me pregunto una cosa ¿Por qué carambas Hablamos sin mover la boca? ¿Alguno de ustedes Sabe por qué? Yo la verdad No tengo ni idea Cállate Ichigo Kurosaki Shinigami sustituto A su servicio El otro reflexionando En ese momento Fue para él Un momento de reflexión ¿Vieron? El ataque definitivo De Yuzuke Está muy bueno Yo me compré La bola mortal Les dije en el capítulo anterior Que iba a traer nuevos ataques Esos son los que conseguí La bola mortal es muy buena Aunque no la atiné Por completo Pero la de Yuzuke Me gustó Necesito ese ataque Ya me gustó Lo quiero para mí Hoy soy Bruce Lee Es más Creo que me pondré Un peinado de Bruce Lee Para la próxima Sí Sí, sí, sí Me gusta Señores Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De apoyarlo fuertemente Dejando su like Dejando su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme A través de las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y recuerden Que si me quieren ver Jugar en vivo Estoy transmitiendo En vivo Todos los días A través de mi canal De Facebook Lo tienen aquí abajo En la descripción Sígueme por Facebook Activa la campanita De los directos Para que te avise Facebook Y te mande una notificación Cada vez que estamos Transmitiendo en vivo Regularmente estamos Transmitiendo a partir De las 7 Entre las 7 Y las 8 PM Hora central De México Entonces si me quieres Ver jugar en vivo Juegos varios Puedes verme Hay muchos Preguntas ¿Por qué no juegas Fortnite? Si lo juego Nomás que en directos Aquí no Y otras Muchas otras Muchas otras cosas Por ejemplo Red Dead Redemption También Que lo dejé de subir Aquí en YouTube Lo jugamos en vivo En fin Un montón de tonterías Más Si quieren Pues ahí los espero Yo me despido Y nos vemos la próxima ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me despedí? A ver Esto es así Eh Así ¡Chao! Nah Ese no me gusta No Pues parece que es el único Que tiene Bueno ¡Chao! Formal Formal Me gusta